Terrible golpe el que le habría dado Rusia a Ucrania y es que en las últimas horas se informaba de una pérdida muy sensible para el lado ucraniano. El ejército ruso eliminó en batalla aérea al jefe del Estado Mayor y su comandante del Escuadrón Aéreo, al teniente coronel Denis Vasiluk. Esto ha sido informado por la propia unidad. Vamos a ver en cuestión a Denis. Ahí lo tenéis. Por lo visto era muy querido, muy añorado. Vamos con más información en relación a esa pérdida y es que Denis murió durante una misión de combate. Así lo informó en un comunicado la 831 Brigada de Aviación Táctica de la Fuerza Armada Ucraniana. Rezaba el comunicado tal que así, intrépido e inquebrantable. No solo hemos perdido a un piloto, sino también a un compañero de armas de confianza, a un amigo y a una persona maravillosa y brillante. El otro día, nuestro jefe de Estado Mayor, primer subcomandante del Escuadrón de Aviación, teniente coronel Denis Vasiluk, fue asesinado mientras realizaba una misión de combate. Denis Oleksandrovich era un piloto de caza de las Fuerzas Aéreas Ucranianas. Un verdadero profesional que había volado decenas de misiones de combate desde el comienzo de la invasión a gran escala de los rusos y era titular de la Orden del Valor. Un héroe ucraniano. Denis amaba a su familia, su vida, su servicio, su cielo, nuestro cielo ucraniano. Amigo, estás para siempre en las filas de la Brigada de Aviación Táctica. Condolencias a la familia de Denis. Los pilotos no mueren, permanece para siempre en el cielo. Honor y recuerdo eternos al héroe. Aquí tenéis el comunicado de la unidad en cuestión, publicado en su Facebook, como veis, constatado por mí, que lo he ido a comprobar a cosa hecha. Ahí tenéis la traducción al español, aunque la traducción de Facebook no es muy buena. Esa sensible baja se habría producido, como veis y como reconoce la fuente ucraniana, en combate aéreo. No se daba información adicional de cómo habría sido derribado Basiliuk, pero ya sabéis que a mí siempre me gusta ir un poco más allá y he encontrado información adicional sobre su muerte. Se sabe que el avión Sub-27 que pilotaba Basiliuk estaba lanzando bombas sobre distintas ubicaciones y en ese momento fue alcanzado por un misil aire aire de largo alcance R-37M, o lo que es lo mismo, el Vimper, ¿no? Un avión de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas fue el que disparó el misil R-37M que derribó, lógicamente, al Sub-27 de Basiliuk, ¿no? ¿Qué avión lo lanzó? Pues eso no se especifica. Puede ser un MiG-31, puede ser un Sub-35 o puede ser también el Felón, el Sub-57, pero no se especificaba por la fuente qué avión de las fuerzas aeroespaciales rusas habría provocado el derribo de Basiliuk, el héroe ucraniano. Por ejemplo, también he consultado fuentes de Ucrania, Alternativa, Legitini afirma que la Fuerza Armada Ucrania ya han perdido mucho equipo al intentar detener el avance de los rusos, ¿no? En Kharkov. Puede que Basiliuk estuviese intentando detener el avance ruso en la zona de Kharkov. Tenía su base, el Sub-27 de Basiliuk, en Myrgorod, una zona próxima para poder acceder a Kharkov, ¿no? Puede que este señor oye, si la aviación rusa ha sido la que ha derribado a Basiliuk, el Sub-27 de Basiliuk, pues seguramente haya maniobrado esa aviación rusa desde el territorio originario de la Federación, un Sub-57, un Sub-35, no es de extrañar que estuviesen vigilando el espacio aéreo de la Federación. Tenemos que tener en cuenta que Legitini también afirma que incluso se perdió, dado ese esfuerzo bélico que está realizando Ucrania en Kharkov, el 100% de los Sub-27. Así lo confirma la muerte del piloto Denis Basiliuk. Bueno, como a Ucrania no le manden más aviones, pues se van a quedar antes sin pilotos que sin aviones. Y lo digo y reitero, es una tragedia que haya muerte porque, en fin, a mí ya sabéis que me gusta el tema de los aviones y, bueno, los pilotos pues son una pérdida muy sensible, de luego. Lo son en el lado ruso y también en el lado ucraniano, sobre todo una pérdida sensible en una guerra interpuesta como la que estamos. También fijaos que he ido a ver a Fighter Bomber, el canal pro ruso, que siempre da informaciones sobre esos derribos, el quehacer, el devenir de las unidades de aviación. Y fijaos, también se ha pronunciado sobre este suceso. Dice Fighter Bomber ruso, anteayer nuestros cazas derribaron a otro Basiliuk. Los ucras quemaron un montón de neumáticos y un piano entero para celebrarlo. Bueno, lo dice de manera irónica y es que, bueno, los ucranianos, al estilo nazi, pues han quemado un piano, como hacían los nazis, y un montón de neumáticos, supuestamente para lamentar la pérdida, lógicamente. Y ahí tenéis el que supuestamente decía Fighter Bomber sería esa conmemoración. Por Basiliuk. Fighter Bomber dice que personalmente no divide a los ucranianos entre habilidosos y no habilidosos. Objetivamente son todos más débiles que nosotros, los rusos, ¿no? En todos los sentidos y en todos los tipos. Son todos iguales. Y su teniente coronel probablemente fue abatido por nuestro oficial superior sin nombre. Bueno, la humildad esa que caracteriza a los rusos, ¿no? Esos soldados que muchas veces pasan inadvertidos sin nombre porque, como el héroe joven ruso, ¿no? Son humildes, ¿no? Esa es la realidad. Te ayudaremos con los pianos, si creéis, ¿no? Diciendo que no sería el último, ¿no? Advirtiendo. Fighter Bomber, que como sabéis, ya está retirado, pero era piloto de las fuerzas aeroespaciales rusas. Y también se ha producido una reflexión que yo os quiero traer porque es muy, muy llamativa. Y es la primera vez que lo he visto, pero cuidado, cuidado, cuidado con las líneas rojas. Y viene del canal ruso WinWin, ¿no? Que es uno de los que últimamente está teniendo mayores visualizaciones atendiendo a las reflexiones tan importantes que hace. Bueno, WinWin afirma lo siguiente. Se ha desvelado el secreto de la bomba que derrumbó la entrada del edificio de viviendas en Belgorod el 12 de mayo. No sé si os acordáis que se llevó a cabo un ataque terrorista por parte de Ucrania contra viviendas en Belgorod. Y se cayó un edificio, la parte central, no sé si os acordáis. Bueno, pues en aquel momento murieron 17 civiles, incluido un niño. Cifras oficiales. Pues en aquel momento había muchos rumores. Incluso se afirmaba que los rusos se podrían haber autoderribado esa parte del edificio para provocar una escalada. Ya sabéis todas las argumentaciones, todas las ideas que hay en torno a la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, esto se afirmaba porque la explosión era muy rara. ¿Cómo se había producido la explosión? Venía desde abajo, venía como si hubiese sido desde dentro, ¿no? Incluso también el Ministerio de Defensa ruso queriendo, yo creo, que salir del paso, porque eso era muy difícil que fuera así, dijo que esa destrucción del edificio se debió a los escombros de un misil ucraniano interceptado, concretamente un Tosca, dijo el Ministerio de Defensa ruso, quitándole importancia al suceso. Pero claro, ese derribo que se causó entonces es muy raro que se lleve a cabo por unos restos de un misil. A ver si ahora vamos a ser como los ucranianos, ¿no? Bueno, fijaos lo que sigue reflexionando el de Winwin, ¿no? El artefacto que impactó en Bélgoro se trataba de una bomba aérea terrestre de alto poder explosivo GLSDB, de fabricación estadounidense, que las AFU lanzan desde los lanzadores de cohetes HIMARS. Varias bombas de planificación de este tipo destruyeron ayer un edificio hospitalario en Bovshanks. Es la misma explosión que se produjo en Bélgoro, pero en esta ocasión en Bovshanks han sido captadas en vídeo. Vamos a ver las imágenes para ver si alguien aquí tiene dudas, pero estaríamos dentro de algo inimaginable, ¿no? Bombas estadounidenses atacando territorio originario de la federación. Vamos a ver el ataque de Bélgoro del otro día para que veáis cómo explosionaba, parece que desde dentro, ¿no? Bueno, ahí tenéis, lo vais a ver enseguida la parte de abajo a la izquierda, ahí lo tenéis, ¿no? Parece que explota desde dentro. Eso por un escombro de un misil, no pueden ser, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez para que quede clara, clara la forma en que explosiona. Ahí lo tenéis, ¿vale? Eso fue el edificio de Bélgoro, como estáis viendo, el 12 de mayo. Y vamos a ver lo que se ha producido recientemente en Bovshanks, en edificio hospitalario en Jarkov. También un bombardeo de la Fuerza Armada ucraniana. Ahí tenéis, los rusos habían hecho ya con el complejo hospitalario y ahí tenéis un edificio. Veis cómo explota de manera muy, muy similar a como ocurrió en Bélgoro. Parece que desde dentro. Bueno, pues en esa ocasión, en Bovshanks, que ha sido un bombardeo reciente, creo que era ayer o antes de ayer, se lanzaron bombas de este tipo, GLSDB, de las estadounidenses. Bueno, que las lances en Jarkov, pues está atacando territorio que todavía controla Ucrania. Pero que las lances contra Bélgoro, como ocurrió en el 12 de mayo, bueno, ahí ya estás cruzando una línea roja. Es lo que te viene a advertir el de Win-Win. Y atendiendo a esas imágenes, parecen explosiones muy similares, por lo que entraña la visión que podemos ver de los vídeos. Claro, en Bélgoro ninguna imagen captó la llegada de la bomba. Por eso es por lo que daba un poco el arbitrio, ¿no? No se sabía lo que era. Pero aquí sí, aquí sí se sabe lo que es en Bélgoro. Y ojo, las explosiones son muy, muy similares. Bueno, en definitiva, se trataría que con armas estadounidenses de largo alcance, de fabricación occidental, se está atacando territorio originario ruso. Y no solamente atacando, sino atacando a infraestructura civil, ataques terroristas con armas estadounidenses, ¿no? Bovchans está en territorio de Ucrania, pero Bélgoro es un territorio prohibido por los propios americanos para ataques con armas americanas. Se trata de un flagrante cruce de líneas rojas que, sin embargo, todo el mundo ha olvidado. Y el ataque no fue precisamente contra una instalación militar. Se está olvidando también por los rusos. Lógicamente, aquí cada uno juega sus cartas. No le interesarán escalar y simplemente querrán ir a su terreno de combate, a la guerra directa en Ucrania, y dejarse de escalada. Pero bueno, nosotros aquí somos informadores y os tenemos que decir todas las cosas que se dan sobre la mesa y todas las informaciones que hay, ¿no? A mí esto me pareció muy interesante, además de tener bastante repercusión en el canal WinWin, ¿no? Fijaos también que WinWin critica directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ¿eh? Fijaos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y María Zájarova siguen inflando las mejillas preocupados por el puente de Crimea, ¿no? Se siguen enfadando por el puente de Crimea, pero se olvidan de estos ataques, ¿no? Fijaos. Nos gustaría advertir una vez más a Washington, Londres y Bruselas, de que cualquier acción agresiva con Crimea no solo estará condenada al fracaso, sino que recibirá un indestructible golpe de represalia, ¿no? Es lo que tantas y tantas veces dice María Zájarova y otros portavoces rusos. Sin embargo, esas declaraciones para el Ministerio de Asuntos Exteriores rusos no es rentable reconocer estos ataques con armas estadounidenses de largo alcance en territorio originario ruso. Persiste la ilusión de que se producirán tan pocos durante un tiempo, ¿no? Persiste la ilusión de que, bueno, serán unos poquitos, que no pasará nada y que no es una línea roja que se deba intentar preservar, ¿no? Dice Winwin. Pero Ucrania no se detiene y está borrando todas las líneas rojas, demostrando a Estados Unidos que es hora de reconocer los hechos. Y los hechos serían que no pasa nada por atacar a Rusia con armas de largo alcance estadounidense. Ahora mismo hay una delegación ucraniana en Estados Unidos intentando que la administración autorice ataques con armas estadounidenses en territorio ruso. Esa es la realidad. Seguramente argumentarán estos ataques con la bomba guiada estadounidense, ¿no? Rusia no ha respondido. Por lo tanto, permítenos que llevemos más ataques de largo alcance. Y ojo, cuidado porque una línea roja muy sensible. Rusia no ha respondido, que sepamos, a un ataque terrorista porque se ha atacado un edificio civil. ¿Y cuál es la realidad de un ataque de represalia indestructible? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo va a llegar ese ataque de represalia? Bueno, aquí, como siempre, ya no se trata simplemente de las 17 víctimas fatales, que se lamenta lógicamente, sino que sirvan como un precedente. Sirvan como un precursor para que se lleven más ataques de este estilo. Si se desdibujan las líneas rojas, al final se convierte un hecho que debe ser insólito en una cotidianidad. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Y la OTAN se está jugando su existencia. Veremos a ver si ya se realizan esos ejercicios de armas nucleares tácticas de los rusos. Pero a esta gente no se le frena simplemente con palabras, ni con declaraciones, ni con publicaciones en Telegram. Quizás haya de subirse la retórica porque, en fin, bueno, esta gente no tienen freno. Los de la OTAN, haciendo bien a su nombre, OTANACIS, no tienen freno. No tienen freno y, bueno, aquí estaremos para seguir informando lo que acontezca. Un fuerte abrazo y ponedme en los comentarios qué os parece, ¿no? Si puede ser, que no sean bombas, que sí, Estados Unidos por medio o no. Os leo en comentarios.